Es el chiquitico, un chiquitico que se cayó. Del dolor de golpe mejor, me despacio la bicicleta. Ay, sí. Viene Natalia Salamanca en la primera, viene Meli Vargas para la segunda. Se mete acá, se saca de la pista a este ramazo, pero logró mantenerse en línea de nuevo Meli Vargas.